Muy buenas a todos señoras y señores y bienvenidos a un nuevo video aquí, una especie de podcast que vamos a hacer hablando de nuevo de mazos económicos que puedes armar en Master Duel. La verdad es que últimamente he estado viendo un montón de mazos, estrategias y pues analizando muchas de las cartas y de las opciones que puedes tener, sobre todo pensando en lo que es la comodidad del bolsillo, no netamente en cuanto a dinero sino en cuanto a puntos de crafteo en lo que es Master Duel y me he dado cuenta de que de verdad hay mazos muy económicos que puedes armar muy fácil y hoy justamente vamos a iniciar hablando de ellos. Quiero iniciar hablando de uno al cual justamente le hice análisis recientemente, si mal no recuerdo ayer, de hecho sí, fue ayer, el Balmónica. Balmónica es un deck muy 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 barato en cuanto a URs, el core principal, obviamente, o sea, como se dice, aquí no, vamos a obviar lo que son las Staples, no, vamos a obviar lo que es Maxi, vamos a obviar lo que es Blossom, Infinite Impermanence, Cold by the Grave, todo esto lo vamos a obviar porque pues en teoría son Staples que todo el mundo debería tener y si no las tienes no te preocupes, lo idóneo es hablar netamente del core del mazo, como pueden ver en el deck solo hay 3 URs incluyendo al extra deck lo que importa y es que Celetrice es la única UR que va a pedir este mazo, ¿vale? Sí o sí se tienen que llevar 3, ese es el único inconveniente, o sea, son 90 puntos de crafteo, pero de resto es muy económico en cuántos puntos UR nos referimos. Por otro lado, SRs sí son bastantes, no les voy a mentir, la Angelo, la Dimonio, la Shelta, la Disarmonia, la Invitare y lo que es la Duralume junto con la Sebufera, perdón, son SR. Por ese lado, digamos que el mazo sí es un poquito costoso, pero los puntos UCR son mucho más sencillos de craftear, de farmear, que los puntos UR, así que no creo que haya tanto problema con esto, ¿no? De todas formas, digamos, si no les llega a alcanzar, pueden inclusive jugar dos copias de cada una de las magias y meter más Staples que tengan como para rellenar el deck, porque realmente lo que importa es la Angelo y la Dimono, ¿no? Poder setear tus escalas y poder jugar junto con tu Selectrice, siempre se me olvida el nombre de ella, ¿vale? Entonces, eso es como lo importante dentro del deck, el Extra Deck también es bastante, bastante moldeable, digamos que lo importante son dos Ebuferas, dos Duralumes y mínimo un Baguska, si quieren pueden jugar dos y pueden meter cualquier cantidad de Exis que gusten, si no pueden meter Links, pueden meter lo que ustedes quieran, que realmente el deck, digamos que es bastante versátil en cuanto a construcción, ¿vale? Entonces, una recomendación personal y, de hecho, si quieren saber más respecto a este deck, recuerden que ayer subí el análisis del Mazo Balmónica explicando cómo funciona, mostrando ciertos juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo van a poder encontrar en el canal. Pero vale, pasemos al siguiente y voy a hablar del Sword Soul. Muchos van a ver este deck y me van a decir, qué putas, pero digamos que recientemente, ni siquiera recientemente, hace un buen tiempo, Master Duel está haciendo la campaña de retorno con amigos, con códigos de amigos. Creo que sigue activo a día de hoy, si mal no recuerdo, y eso implica que prácticamente este Mazo es gratis. De hecho, he estado jugándolo para traerles un análisis importante que voy a hacer respecto a este, porque se me hace un deck excepcional. Ahora, este deck es técnicamente gratis porque te regalan las Moji, te regalan las Eclesias, si mal no recuerdo, te regalan absolutamente todo lo que importa, te regalan creo que un Shishao. Y acá es donde iba a tocar este tema. Tienes que comprar el otro Shishao, tienes que craftear el otro Shishao. Y si mal no recuerdo, creo que también uno de los Shenzhen. Pero esto depende de ti, puedes jugar inclusive Shenzhen a uno. Es necesario el varón y este también te lo regalan, el Qixing Longjong. Entonces no está mal respecto a esto. Pero te regalan un Shenzhen, te regalan un Shishao o dos, no recuerdo, creo que uno. No, sí, te regalan solo uno. Y básicamente con esto puedes jugar. Es cierto que lo ideal es llevar 2-2 mínimo, tienes que llevar varón si puedes. Pero si no, como digo, este mazo es bastante flexible en cuanto a sincronías. Antes de tener inclusive lo que es el recorcer craftengi, antes de tener lo que es el Vaxia y todo esto, lo estaba jugando inclusive con Savage, que pues me soraba, era un sincro y yo dije, no, pues metamos Savage. Y a veces funcionaba, jugaba con Crimson Blader, jugaba hasta con Stardust Dragon. Y realmente llega a funcionar porque el chiste es poder invocar por sincronía y aplicar los efectos de tus monstruos Swordsoul. Por otro lado, no te regalan el paquete TNG, pero es baratísimo. O sea, mira, Ashuna es R, Bishuda es R, Adara es R, hasta esto es Rare. Y todo el extract también es bastante económico, si exceptuamos lo que es el Link 4 de la familia. Pero solo juegas una Chaman y tres Monk. Entonces, o sea, es muy, muy barato de armar este deck. Solo tienes que meterle Staples. Y lo puedes adecuar a los recursos que tú tengas, básicamente. A las cartas que tengas. Si no te alcanza, por ejemplo, para comprar lo que es el Recursar Craft Angie o un Barán de la Flor, pues no pasa nada. Puedes meter, por ejemplo, que creo que te dan, o bueno, creo que solo dan un Kishin Long Run, pero puedes buscar otros sincronías que quieras jugar. Puedes meter todos un Shenzhen como tú gustes. Puedes llegar a jugar este mazo. Y eso es lo que lo hace bastante flexible y relativamente económico. El hecho de que te lo regalan con códigos de amigo. Entonces, te recomiendo mucho, sobre todo si sigue activo, que según lo que vi hace poco, sigue activo ese tema. Aproveches para poder conseguir lo que es tu mazo suorzul y jugar que este deck es buenísimo. Te sigue sirviendo, inclusive, para ir al medio competitivo. Ahora, hablemos del siguiente. Este es, justamente, saludos a Mr. Cat, que fue el que me mostró este deck recientemente y me di cuenta que es realmente económico. El pingüino. Bueno, a ver, primero, esta versión la estoy jugando yo con lo que es el combo Faithful Adventure. No tienen que jugar esto si ustedes lo desean. Vamos a hablar netamente del core y lo único UR es Brave Penguin. Juegas solo dos. Y vale, el extra deck digamos que es un poquito caro, pero la mayoría de cosas las puedes conseguir o son staples en general y las puedes conseguir en sobres de legado. De hecho, yo no crafteé ni un solo Brave Penguin, como pueden ver. Acá lo que hice fue que me salieron en sobres de legado y como tenía dos, dije, wow, voy a jugar este mazo así de una porque este deck se me hace muy divertido. El core de Main Deck también es súper económico. Tres escuderos, son R. Tres jardines de pingüinos reales, el Royal Penguin Garden. Este sí o sí tienes que jugarlo a tres, pero es SR, no hay mucho problema. El Emperador es R. No Penguin es SR, lo mismo, pero es relativamente económico de armar. Etc, etc, etc. Lo puedes jugar con Tremora, lo puedes jugar con lo que tú quieras prácticamente y esto hace que el deck sea bastante flexible. El extra, admito, que es un poco costoso, no les voy a decir que no, porque, digamos, necesitas sincros poderosos, pero el combo importante es Brave Penguin y sale. Así que puedes meter lo que se te dé la gana, puedes acoplarlo a los recursos que tengas, siempre y cuando tengas Brave Penguin, que es como lo más importante, ¿vale? Entonces, por este lado yo digo, wow, es bastante económico, yo viendo que tenía un montón de cosas. Si, por ejemplo, tienes lo que es todo lo Ice Jade, puedes jugar con todo lo Ice Jade y Himira e Hirine, que este mazo funciona muy bien con eso. Pero, digamos que es un deck relativamente económico, relativamente no, es muy económico y es bastante divertido de jugar. Eso sí es funcito. Recomiendo que si lo van a jugar, pues piensen bien el cómo hacerlo y sobre todo tienen que, si lo van a jugar con el combo este de lo que es la Fitful Adventure, tienen que tener cuidado con el Emperador o hacen Emperador o hacen el combo Adventure, pero para eso jugamos Tremora, ¿no? Para invocar a este señor e invocar Special, etc, etc, etc. Es muy divertido este mazo y de verdad se lo recomiendo muchísimo, sobre todo si tienen ya lo que es el Brave Penguin, porque armarlo es súper, súper fácil, súper económico y de verdad inclusive le pueden meter un montón de engines que a ustedes les guste. Pensaba inclusive hasta probarlo con Horus, hasta cierto punto, pero después dije, no, creo que quedó un poquito apretado, aunque puede ser una opción, ¿sabes? Porque puedes descartar No Penguin, puedes setearlo en Cementerio, invocar Special los Horus, puedes tributarlos para invocar normal al Penguin Emperador y aplicar No Penguin, etc, etc. Puede ser algo importante inclusive probarlo con Horus, sobre todo si tienen ese motor, pero en general este es un mazo que lo pueden jugar de mil y un formas y es bastante divertido, no les voy a mentir. Entonces pues aquí les dejo este detallito. Vamos a continuar con el siguiente y es otro mazo que he estado estudiando bastante, Magiki, que justamente lo estoy estudiando para el Pana Aragons, lastimosamente no he podido completarlo por falta de puntos URs, pero es relativamente económico lo que me hace falta. Falta la fusión Andravime y lo que es el Sincro, yo no sé qué, bueno, se llama Transfurl, Transfurl, no, Transfurl Mine, Transfurl Mine, va, este bicho sí es necesario, de hecho inclusive recomendaría dos copias de él, porque él TZTA directamente, si mal no recuerdo, TZTA directamente una Magia Trampa Magiki y es bastante importante dentro del combo, pero puedes jugar con uno, esa es la ventaja de este mazo, armarlo es muy muy barato, aunque les voy a ser honesto, este deck, si ustedes quieren jugarlo bien, también es menester jugar lo que es, ¿cómo se llama esta bicha? Diviner of the Herald, la Diviner es muy importante, porque normal efecto envía español y ya con esto puedes iniciar un montón de combos, se vuelve a level 6 e inclusive puedes hacer sincronías de lo que es un Varón de la Flur, eso es algo bastante importante, pero si no lo tienes, por ejemplo, podrías llegar a jugar con Dogmática, puedes jugar con Extra Foolish Burial, puedes jugarlo de muchas formas, el deck no es costoso y de hecho, esta versión la armé así, solo porque no tengo Diviner, me gustaría tener la Diviner, pero como les digo, es bastante, bastante costoso, 3 Diviner, URs son 90 puntos de crafteo, entonces es bastante complejo dentro de lo que cabe, pero sigue siendo un deck que puedes jugarlo budget, puedes jugarlo muy económico, como puedes ver, por caro el Main Deck de SCR, entonces no hay mucho problema en ese aspecto, todo lo diable hechizo es NOR, hay un OR creo, pero ese ni siquiera se usa, entonces no hay problema dentro de lo que cabe, el deck es muy barato y sobre todo si ustedes quieren llegar a armarlo, tiene bastantes capacidades, sobre todo he visto que invoca muy rápido, puedes dejar lo que es el bloqueo, el desbloqueo, perdón, este es el bloqueo creo, si este es el bloqueo, este es el desbloqueo, puedes invocar por exit en el turno del rival a este bicho, o sea, puedes hacer muchas cosas y realmente el deck tiene bastante, bastante presión dentro de lo que cabe, entonces muy recomendado. Ahora, hablemos de otro que me sorprendió mucho porque no me di cuenta que era tan económico y es el Metaphys, digamos que así como lo estoy jugando es costoso porque tengo mucho extra deck, estoy jugando Chaos Angel, Final Sigma, el Archive Monía del Caos, el Recorder Craft Engine, el Metaphys, el Colossus, porque este deck puede jugar Colossus, pero no necesitas extra deck, esa es la ventaja de este mazo, es un mazo que no depende del extra, o sea, sí, a veces lo juegas, pero digamos, si no tienes por ejemplo Colossus, puedes sacar lo que es el Corridor y jugar una tercia de Imprim o jugar lo que tengas, puedes inclusive jugarlo sin Shifter y meter más copias de lo que es Fisura Dimensional o Macrocosmos, como tú lo quieras, igual Fisura es Rare, entonces no pasa nada, puedes sacar el Recorder Circle y meter más enlaces si gustas, yo estoy jugando con SP, pero pues lo que les digo, o sea, esto depende de ustedes, el core es súper económico, de hecho, solo hay uno UR y ni siquiera se juega porque es medio maluco, entonces con eso les digo todo, ¿no? Juegas tres Ragnarok, juegas tres Dedalos, juegas tres Neftys, juegas solo un Tirano, puedes jugar dos, pero depende y el Dragon Señuelo también a dos copias, lo caro que sí te pide el deck Escofrero de Oro Sellado, pero si no lo tienes, no hay problema, puedes jugar sin esto, entonces esto es lo que me sorprendió del deck, de verdad es demasiado, demasiado económico y sobre todo es divertido aunque es un deck un tanto lento, ¿no? Que te pide turnos, te pide un par de turnos para poder hacer lo que tienes que hacer, pero castiga, sobre todo con mucho Wanish, puede jugar Shifter, o sea es un deck bastante anti-meta dentro de lo que cabe, aunque es un poquito funcito, no les voy a mentir, pero estamos acá hoy hablando de lo que es justamente lo económico y es un deck muy económico dentro de lo que cabe, pueden variarlo a lo que ustedes tengan y sobre todo si tienen varias Staples no les va a salir tan costoso hablando de los Syncros, Barón, Shenjin, Chaos Angel, SP, etc, 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 si ya tienen estas Staples pueden armar este mazo, es bastante económico, y vale, el último deck del que quería hablar hoy es el Suship, Suship también es un deck bastante interesante, esta versión la estoy jugando costosa porque la estoy jugando con lo que es Lotharion, con lo que es el bicho este como se llama, el Sargas, Champion Sargas, pero digamos que pueden sacar esto, sacarían lo que es el combo Spring Guns, que acá también se juega con lo que es la magia de la casa, para poder parar lo que es un Draco Future rápido, ese es el chiste de este mazo, pero no necesitan jugar esto si lo desean, pueden jugar con Exit rango 4 que tengan, o enfocarse netamente en lo que son los monstruos Suship, para poder ganar la partida y créanme que les va a ser muy sencillo, porque el deck tiene bastante push power e inclusive con sus propios monstruos puede hacer cositas, pero si lo desean, también pueden jugar lo que es el combo con Spring Guns a la casa sin necesidad de Regulus, Regulus es como un extra, como un salí con esto, pues busco Regulus y tengo una Negate extra, pero no lo necesitan, acá lo que ustedes pueden hacer es sacar el Regulus y solo craftear lo que es un Utopic Draco Future y ya, no pueden, ah bueno, o sea, Champion Sargas, estos dos son necesarios, pero ahí solo son 60 puntos su R, entonces ténganlo en cuenta, también les recomiendo mucho lo que es el Zeus, es muy necesario en todo de que use lo que son Monstruos Exit, pero esto ya es una staple, entonces también digamos que pueden tenerla en su arsenal, pero digamos que, repito, si no tienen el Regulus y no quieren craftearlo, no es necesario, pueden solo craftear lo que es el Draco Future y el Champion Sargas y ya con eso pueden jugar este mazo con el combo que tienen, es muy bueno en este aspecto, entonces por eso también lo recomiendo bastante, pero como les decía, pueden jugar tranquilamente con lo que es el resto de Monstruos Gunkan del Extradec, los Monstruos Exit, pueden jugar con Baguska, pueden jugar con Mano Gigante, pueden jugar inclusive con Utopía y Utopía y Utopía el Relámpago o Utopía doble para 0 TK, etc, 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 hay muchas formas de jugar este mazo, pero como pueden ver es muy económico, hay varias SRs, no les voy a mentir, el Rojo Shari SSR, la Unaspected Die SSR, la Decisión Dolorosa, pero estas se consiguen en lo que es sobresdelegado, inclusive en los decks que les dan al principio y Painful Choice, creo que Painful Decision es la vuelta, creo que también viene, no, solo viene Master Pack, pero bueno, SSR tampoco hay mucho problema dentro de lo que cabe. Este deck también es bastante flexible e inclusive lo pueden llegar a jugar con lo que es Magiki, quería probar una versión Magiki Suship, pero digamos que es un poquito chistoso de jugar, pero sí, también pueden combinar ambos decks y van a tener lo que es esto, entonces pues también otra recomendación personal que les puedo dar. Pero bueno, chicos, con esto hemos terminado lo que es de nuevo este video de mazos económicos para Master Duel, voy a seguir estudiando el tema del juego y les voy a traer más a futuro, también recuerden que dentro de poco viene lo, ¿cómo se llama? Lo Jewel, entonces pues va a estar interesante ver todo este tema, les voy a traer más contenido y sobre todo también voy a pausar un poco el tema de las narraciones porque me gusta también traer contenido normal, pero ya saben, porfa, apoyen este tipo de contenido para seguirlo trayendo así constantemente. Pero bueno chicos, sin mucho más que decir, un saludo de su enorme, nos vemos en la próxima, hasta luego, bye bye, se me cuidan.